Se cumplió el Comité Provincial de Seguimiento Electoral que contó con la participación de la Secretaría de Interior de Santander, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría y la Personería Municipal, entre otras entidades. El personero Gustavo de la OSA resume así lo que fue esta reunión. Allí se resalta muchas de las cosas que sucedieron en el Comité Municipal. Entonces, frente a los riesgos electorales, lo que nos presentan es que finalmente no hay ningún tipo de riesgos en estos momentos. El registrador también que vino departamental nos enseñó lo que tiene que ver con los diferentes formatos que se van a utilizar para ese día, los tarjetones, y nos mostró el del Congreso y también se hizo mucho énfasis en el tema de las consultas. En las consultas, el ciudadano que quiera votar por la consulta tiene que solicitar el tarjetón a los jurados. Sostuvo el funcionario del Ministerio Público que se mostró contrario a las alarmas de la misión de observación electoral MOE del riesgo en que estaría la ciudad de Barranca, Bermeja, para los próximos comicios. Sabemos bien que hay unos estudios muy serios, hechos por cuatro universidades, donde están los Andes, la Javeriana de Cali, entre otras, que manifiestan efectivamente que en el 2005 a 2015 se hizo un riesgo de violencia extrema, pero a la actualidad, a la fecha, lo que nosotros tenemos de información de policía y de ejército, da cuenta de que ese riesgo de violencia extrema no es tan cierto como para que alarmemos a la población y para que estigmaticemos a nuestro municipio. Antes de las elecciones del 11 de marzo se anuncian otros comités de esta naturaleza que garanticen la normal realización de la jornada democrática que escogerá a los nuevos senadores y representantes a la Cámara de Colombia.